¡Vamos! 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 Sin armas, sangre y violencia, como insulto para la seguridad En trapeces que era mi amor, donde me tenía asesor Porque no hubiste argumentos, pero no es mi sentimiento Dosas de ser de verdad, amenazaba tu comodidad Y de amor no vas a probarte, una noche que todo te baste Solo que tu papel, que haya un vuelto de amor, que haya desampar al cielo Y de amor, que haya desampar al cielo, que haya desampar al cielo Y de amor, 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 que haya desampar al cielo No tanto para recordarte ¡Epa! ¡Epa!